Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dacheneco Show. Mi gente, me fui con los míos, con CNCO, detrás de cámara de su video toda la noche. Señores, esa canción de toda la noche no sale de mi cabeza. Se los juro que no sale de mi cabeza. Esa canción, esa canción es increíble, mi gente. Increíble. Tengo un poquito de barba hoy, señores, por si me ven desbaratado. Estamos activos como quieras. Vamos allá, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dejo un buen like. Vamos allá con todo. CNCO, detrás de cámara. CNCO, bueno, toda la noche es un tema que significa la nueva etapa de nosotros como CNCO. ¡Duro! Es algo que nos emociona muchísimo. Por favor, quédate. No te pido nada más. No te pido nada más. Esta noche, bebé. Esta noche, bebé. Sé que no me olvidarás. No me olvidarás. Quédate conmigo. Yo quiero amanecer contigo. Quédate conmigo. Perdónenme, pero es que esa canción me vuelve, no sé, loco me pone esa canción. Mira qué bonita imagen ahí de Richard. Me dicen que esta chica es novia de Richard Camacho. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Miren el Christopher Vélez, agarradito de más. Digo, por la espalda, atrás de la chica, ya tú sabes. Hola, chicos. Bienvenidos al nuevo videoclip de mis amigos CNCO. Toda la noche estamos justamente en el primer set del día de nuestro amigo Zabdiel. Estamos realizando su viñeta que estaría como en the works. Está básicamente disfrutando con su chica. Ok. Luego de que ya estuvieron esta... Ah, pero señores, qué chulo debe de ser eso, ¿eh? Imagínate que te inviten a un detrás de cámara de un video de CNCO. ¿Tú te volverías loca, sí o no? ¡Vamos allá! Ahí está. Inicio que más adelante les contaré. Pero te imagino sin ropa... Tengo que pausar aquí cada vez que suena la canción porque ustedes saben que me da ahí YouTube. ¡Clap! Con el copyright. Wow, miren eso diamantico que le están poniendo a Zabdiel. Miren qué apero. Me gusta. Ah, pero también... Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Lo estaban maquillando. Ni cuenta me vi. Pa' atrás. Adelante les contaré. Pero te imagino sin ropa, lo estás perdiendo el control. Ok, aquí lo están maquillando. Echándole la culpa a la... Bálvaro, qué grande es, Zabdiel. ¡Bávaro, a todos! ¡Aquí, 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 a todos! Por favor, díganle, no te pido nada más. Señores, les digo algo. Es muy cansado hacer un video musical. Muy, muy cansado. ¡Esta noche, bebé, sé que no lo olvidaré! ¡Duro! ¡Quédate conmigo! Yo quiero amanecer con ti. Señores, parece que hay mucha imagen de Zabdiel. ¿Por qué no veo a los muchachos? ¿Dónde están? Primer tiro aquí. Estamos haciendo. Se está viendo brutal. Vamos a ver cómo sale esto. Yo confío... Bueno, de verdad, como dice Zabdiel, que está saliendo brutal. Y de verdad que sí le salió duro. Porque el video está impresionante. ¡Guay, espero que esto va a quedar bien! ¡Dime qué puede pasar si ya estamos solos! ¡Hay que aprovechar! ¡Te gusta atentar! ¡Tú me quieres pegar! ¡Me quiero pegar a ti! ¡Solo dime que sí! ¡Y después del parito! ¡Tú y yo no! Termina la frase. ¡Tú y yo no, amor! ¡Yo me diría que no! Oye, mi gente, estamos aquí en el... Ok, aquí vemos a Eric, a los chicos atrás. ...víos de toda la noche. Estamos aquí en el Behind the Scenes, así que no se lo pueden perder. Me gusta, me gusta ese outfit de los muchachos. Siempre partiendo con el outfit. Me encanta la camisa de Zabdiel y me encanta el outfit de Eric. Esos dos outfits me encantan. Pero, como quiera los chicos, Richard y Christopher, tan durísimos. Estamos en la primera escena que hacemos juntos. Así que tienen que chequearse lo que se viene porque va a estar buenísimo. Lo creo. En este momento corto la canción para que no me dé copyright. Esta noche veré, sé que no lo olvidarás de conmigo. Quiero merecer contigo. Y toda la noche se trata... Ok, Richard. En verdad de... De party, y no de party toda la noche. ¡Qué hermosura! Miren cómo arman todo eso. Hace que se vea así como mágico, ¿no? Ok, la novia de Richard, ¿no? ¡Ey! Hay un beso muy apasionado. ¡Bálvaro! Aquí estamos quemando un poco de luz. ¡Eric! Miren ahí el pelo de Eric. Para que vean y vean bien de qué color es. Porque había muchas C&C Ones que estaban vuelta locas queriendo saber qué color era que tenía Eric en el pelo. Mírenlo ahí. Para el intro, lo que va a ser el intro del video. Empezamos con el performance. Hicimos unos fotos individuales y ahora vamos a ir al intro del tema. ¡Seguro! Y sin pensarla, esta tuerte tan dura. Déjame que te desee lento lo que... ¡Hermoso! Oh, esa es la chica que sale ahí cuando le echa la bebida o tumba sin querer, ¿no? La bebida de los chicos y ahí ya se alma la loquera. Pero la chica así de cerquita es más bonita que en el video. Cuando pasan todas las tomas, aquí se ve como más linda ella. Y el color de ella es muy bonita. Si ese es su color de piel, es un color muy bonito. Están viendo el trabajo que se toman todas esas personas para que ese video salga súper, súper profesional, señores. Es muy duro. Última toma ya. Ya me quiero de la casa. Ya es tarde. Christopher Vell está cansado. Dice que se quiere ir a su casita. Como les dije al principio, vieron que cansa, cansa, cansa. Estoy el último en grabar y en verdad estamos teniendo mucho, mucha, mucha, mucho fun. Hace tiempo que no tocamos una cámara así que it's really good. El director se le ve que tiene mucha confianza con los chicos. A esta chica que está aquí con ellos, le he visto muchas veces con ellos en otros lugares. Ella debe de ser su manager, ¿no? O la que anda con ellos cuidándolo. No sé, pero siempre le he visto en varios videos de ellos. Ey, 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 ey. Miren por aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Eric con una chica? Te atrapé. Te atrapé, Eric. Te atrapé, Eric. Te atrapé. Miren ahí. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento, Eric sintió el verdadero terror. Chicos, eso fue wrapping up toda la noche. Mis amigos, cienció otro video que gracias a Dios lo hicimos increíble. Y espero que les guste en casa, diferente para todos. Miren el flow del director. Miren el flow del director. Nueva etapa musical, nueva imagen y nueva vibra, chicos. Así que nada. ¡Duro! Ey, los muchachos. Para el que no entendió a Sadiel, Sadiel acaba de decir explotado. Eso significa en Puerto Rico y en mi país también, porque lo decimos, que estamos destruidos, cansados de tanto estar en el video ahí grabando. Oye, toda la noche. Toda la noche. Beban, bailen, salgan, gocen. Disfrútenselo. Disfrútenselo. O sea, grabamos un parísico. Chau, chau. Cienció. 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 Dacenico Show. Ah, no me he despedido todavía. Señores, si te gustó este video de reacción, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like, porque estamos súper activos. Este video me encantó. El detrás de cámara me encantó. Y nada, mi gente. Ya, tú, cha, ve.